Sabemos que Francia era un Real muy duro, ganó los primeros partidos fácil, así que lo analizamos y teníamos las claves de ellos y dejamos toda la cancha, eso fue lo más importante. Y sí, la verdad que tener toda la gente acá es un plus, es algo que tengo un enviado anímico increíble y nada, la gente siempre es gran parte de todas las victorias. En lo personal, ¿qué expectativas tenés para los Juegos? Y en lo personal, la verdad que por ahora vengo rindiendo bastante bien con tries, pero los tries son del equipo, no son míos, muchos me lojan, ahí salió la bandeja y tengo que defender yo. Recién Montista decía que están muy unidos, ¿eso ayuda a comenzar por la presión del Juegos? Sí, eso es lo más importante de todos. El grupo ya se viene juntando hace tres años, así que es un grupo muy unido, ya somos amigos, así que eso es lo más importante de todos y así es porque dejamos toda la cancha por cada uno de nosotros.